En la parte que nos ocupa ahora vamos a ver botones tanto de volumen como de encendido. En este caso podemos denominarlos también switch o pulsadores, ¿verdad Andréis? Exactamente. Y me gustaría que pudiésemos explicar, hacer una breve explicación de cómo determinar si un pulsador o switch funciona correctamente. Lo podemos hacer con multímetro en escala de ohmios, de hecho lo primero que tenemos que hacer es comprobar la continuidad, pero nos vamos a encontrar varios flex que combinan botón de encendido y estos dos de aquí que son botones de volumen, los switches, un segundito para que se vea que estamos hablando de esto de aquí. Entonces al final tendremos un flex con varios contactos y lo primero que tenemos que hacer es determinar o encontrar el contacto que estamos buscando o el switch o botón que queremos comprobar. ¿Me podríais ayudar por favor para ir pulsando? Y entonces aquí lo tenemos en modo de... está en escala de ohmios pero está en modo de continuidad para poder apreciar el sonido mientras que lo estamos comprobando y que nos sea más fácil de ubicarlo, encontrarlo. Porque como estaba comentando por ejemplo, vamos buscando, pulsamos, vemos que no es, pulsamos el siguiente, vemos que tampoco es, pulsamos el siguiente, vemos que este es el masaje que se comparte y este, y ahora sí, lo hemos encontrado y vemos que estos son los dos pines donde tenemos que medir. ¿Cuál sería el siguiente punto? El siguiente punto sería medir en ohmios entre estos dos pines que hemos localizado. Y ve, un segundito, no tenemos que pulsar, nos envió a mi sonido. Se ha abierto aquí, ahora. Y está en línea abierta, está en open line, eso quiere decir que no tenemos resistencia, tiene que irnos en resistencia de mega ohmios como vemos aquí, ya no es línea abierta, porque este botón justo, porque estamos hablando del botón de encendido, es el que recibe un voltaje, que siempre está presente, y por humedad se puede crear sulfato dentro y podríamos tener una medida, podríamos tener un valor, y lo que sí está claro es que un switch o un botón no podría tener baja impedancia, tiene que tener la línea abierta completamente, porque si tenemos una resistencia, ese botón ya lo podemos descartar. Aquí tenemos otro botón, este sería ese más sencillito, que es más fácil de ubicar los, sus contactos, por ejemplo, si no sabemos cuáles son, probamos. Vamos a encontrar la primera, si probamos estos dos, este no, este no es. Ahí se va a impulsar. Y lo que vamos a hacer para terminar la prueba es medir la resistencia, sin pulsarlo, vamos a medir la resistencia cuando está abierto, y vemos que la línea está completamente abierta, y si lo cerramos, contamos, vemos que tenemos ocho ohms, eso es, una baja resistencia. Ese sería el funcionamiento. Nos vamos a encontrar todo tipo de botones, por ejemplo, este de aquí no es de tipo flex, es un botón que está soldado directamente en la paca base, si no me equivoco, este sería de un Nexus 5 o parecido. Este es el típico que falla. Exactamente. Y sus contactos serán más complicados de medir, porque los tenemos en la parte superior. Estos dos pequeños contactos, a ver si lo puedo enseñar, serían los que realizan, los que están realmente conectados al switch. Lo mejor de todo es desoldar o desconectar el botón de la placa para poder comprobarlo. Estos son los dos contactos donde teníamos que comprobar si tiene o no resistencia y si actúa cuando lo estamos pulsando. Simplemente añadir eso, que nos vamos a encontrar botones soldados en placa, conectados mediante un flex o soldados mediante un flex a la placa base. Y los botones pueden actuar ya sea volumen, encendido o otro tipo. Y esta sería la manera correcta de medir dos. Perfecto. Si hay también algo donde se activan la cámara, etc. Exacto. Pero el funcionamiento es el mismo siempre para todos.